Música ¿Te ha costado mucho? Lleva a decir que un par de días ¿De dónde lo has pillado al final? Vamos a ir de trabajar, es una callejuela ¿Tú estás seguro que no te ha visto nadie? Seguro, aseguro, rápido ¿Sangre? ¿Pero hubo sangre? Un golpe seco en la cabeza y el cuello chascao Un golpe seco en la cabeza, compadre ¿Eso está bien? Claro, porque si no se hacen buscando a losos ¿Y dónde está? Vamos a ver ¿Qué lo tiene en tu casa? Claro, tío, si no En algún congelador o algo ¿Congelador, dices? ¿De qué te ríes, mamona? Mamona, ¿de qué? Que me compras nevera que ríete tú de los congeladores No está tú loco, ni naste No, que no, que tiene no sé qué rollo eficaz que es la polla Nadie es guapo de estar de lado con sumo, guarro, no la verdad Sí, pero no ve tú lo que congelas No sé yo qué decirte, ¿eh? Tranquilo, pisica ¿Qué hora vas a ver? A ti te estaba yo esperando Paquito, hijo, te tengo dicho que no me traigas esas cosas a casa Que sí, mamá, lo que tú digas Lo que yo diga, no Es que siempre tienes que hacer lo que tú quieras Ha salido igualito que tu padre ¿Qué haces, señora? Hola, hijo Mira a ver si tú puedes hacer que mi Paquito no ande con esa mala gente Que es que me trae por la calle la amargura Venga, no se preocupe usted, señora Mamá, no agobie ¿Cómo que no agobie? Ay, señor Si es que ya no sé qué voy a hacer contigo ¡Ole ya, mamá! ¡Y sácame eso de la nevera! ¿Qué lo tiene ahí en la nevera de la cocina? ¡Aro, y yo, mira! ¿Y este quién es? ¿El World Disney ese? Venga, ayúdame Venga Hay que subirlo a la encimera Y llevarle el corazón al jefe ¡Antes de que le dé otro yuyu! ¡Vámonos! Dios, no ves si es bueno el congelador, tío Fría tela Claro, socio Ya te lo dije yo Poder a tope ¿Y tú crees que supera mucho el bicho este? Que va, así eficaz o un rollo así ¿El qué? Eficaz Que congela más y consume menos Que no te enteras de nada, truco Esta es la parra Eh, tú no tienes ni puñetera idea de cortar ¿Eh? El cuchillo, trapa acá ¿Qué pasa que está haciendo filete? Mira ¡Clábalo!